Los músicos nos pasamos la vida en la ruta yendo de un show a otro, son cientos, miles de kilómetros de un camino hipnótico. Por la ventana corre un sinfín de la vida, con letras, acordes y recuerdos, pero vamos a tanta velocidad que nos perdemos casi todo. Soy un buscador por naturaleza, me llevo mal con el conformismo, por eso salí a la ruta de nuevo, a recorrer los caminos de siempre, para preguntarle a las glorias cómo empezó todo, para ver cómo la pelean los de hoy y para descubrir a los chicos a los ejemplos de lo que puede ser el futuro. Todo eso es MP3, Música para el Tercer Milenio, mi nombre es Baiano y los invito a posar la lupa sobre la vida y obra del gran Rubén Blades. Hola mis amigos, arranca un nuevo especial de MP3 y esta vez debo confesarme, estoy tan o más ansioso que ustedes porque empiece. El viajar y el cubrir todos los países latinoamericanos me dieron la posibilidad de conocer lugares y personas muy interesantes. Hoy es un lujo poder contarles mi encuentro con Rubén Blades. Nadie escoge a su familia o a su raza cuando nace, ni al ser rico, pobre, bueno o malo, valiente o cobarde. Hacemos de una decisión donde no fuimos consultados y nadie puede prometernos resultados. Hablar con Rubén es hacerlo con un abogado, un político, un actor, un músico que tocó, cantó y actuó con todos los referentes de cada rubro. Empecemos entonces a conocer a esta artista con todas las letras. Bueno Rubén Blades, un placer estar contigo aquí en Buenos Aires nuevamente, así que bienvenido. Gracias, Baiano. Yo no conozco muchos músicos que tengan una profesión o que se hayan dedicado a las leyes o que hayan estudiado leyes y de ahí a lo que es la bohemia de la música. ¿Cómo fue eso? ¿Tu mamá ha tenido mucho que ver también en qué tú terminas los estudios? Yo vengo de una familia de trabajadores. La gente cree que porque tú eres abogado y porque tienes un poquito de claridad en la realidad, tu familia tiene plata. Mi mamá yo creo que no llegó a terminar primer ciclo siquiera. Mi mamá seguramente llevó hasta como primer año. Entonces, en todo el barrio mío, que era un barrio donde había de todo, pero más que todo gente igual que nosotros en la situación de trabajo, pero con muchas ganas de que a los hijos y a las hijas les fueran mejor que a ellos. Es decir, en el barrio mío todo el mundo iba a la escuela. Los padres eran, y todos los papás, no era nada más que un papá. Y si te metían en un problema, te agarraban en la casa, esto es antes de Amnesty International. Te agarraban en la casa y te metían en tu cuero y después venía tu papá y te daban la otra. Cuando nacemos no sabemos ni siquiera nuestro nombre, ni cuál será nuestro sendero, ni lo que el futuro esconde. Entre el bondizo y el entierro, cada cual hace un camino y con sus decisiones un destino. Yo, de vez en cuando, los fines de semana, tocaba con un grupo de señores, Los Salvajes del Ritmo. Los Salvajes del Ritmo. Sí, yo no sé por qué le pusieron ese nombre. Eran muy civilizados todos. Esto, y un día un profesor de la universidad me vio en un baile, en una fiesta privada. Y el lunes, eso fue un sábado, el lunes me fueron a llamar para decirme que el decano de la facultad quería verme. Y fui y me sentó y me dijo, ¿usted va a ser músico o abogado? Así. Y él le dije, abogado. Dice, bueno, entonces, usted no puede estar tocando por ahí. Y ese fue el fin de mi música. Yo no toqué más hasta que me terminé. Bueno, ¿y por qué pasó en ese momento? Nada, mi familia tuvo que salir por una cuestión política en el 74. Perdón, en el 73 se fue mi familia con un problema que tuvo mi papá. Estaba esto y político con Noriega específicamente en ese tiempo. Y mi diploma en Miami no sería para nada. Y entonces no sabía qué hacer y llamé a La Fania en Nueva York, porque era una compañía con la que yo había tenido cierta relación. Entonces yo llamé para preguntar si necesitaban algo, canciones o cantar o algo. Y me dieron que no. Y entonces, casi colgando, les pregunto, ¿usted no tiene un trabajo de algo? Entonces me dieron, bueno, aquí ahora mismo hay una plaza abierta en el Correo de La Fania. Así que estuve ahí un rato y entonces a Barreto se le fue el cantante excelente que tenía Tito Allen. Y entonces empezó a buscar cantantes nuevos. Y terminó audicionándome porque él sabía que yo estaba ahí. Ya llegué a Nueva York y empezamos a cantar a los dos con Ray Barreto. Y así bien empecé. Salgo de Panamá, llego a Miami a comerme un cable. No está pasando nada, la familia en problemas. Salgo de ahí, me voy a Nueva York. Otro cable de otro tamaño. Y bueno, y consigo trabajo con Barreto. Y el primer trabajo con Ray Barreto, en Madison Square Garden, con Ray Barreto, 19.000 personas. El primer. El primer trabajo que tuve fue ese. Fui a cantar una canción y se me olvidó la letra. No. Frente de todo el mundo. Durante la charla surgió el nombre de un cantante que influyó mucho a Rubén. Les hablo de Elmaelo Rivera, quien consideran el sonero mayor. Tierra adentro en Colobo. El ambiente es noble y sano. Aquí vibra en emoción. El tambor ritmo africano. Bajo el frondoso palmar. Hay tranquilidad sin par. ¿Qué era Elmaelo? Para que la gente pueda llegar a entender bien, ¿no? Ismael Rivera tiene varios niveles de importancia en cuanto a lo que es la manifestación de la música del Caribe. Su proyección hacia afuera. Muy importante también. Ismael Rivera no solamente cambió la manera como se cantaba. Lo que era música popular, llámese guaracha, llámese música cubana o lo que sea. Sino que también le dio a Puerto Rico la posibilidad de exportar música propia. Aquí en Colobo se vive mejor, se goza mejor, aquí en Colobo. Aunque jungla me le llamen, soy feliz en mi palmar. Y esta calma soberana por nada la hay de cambio a Colobo. Aquí en Colobo se lo hizo al día. Aquí en Colobo se vive mejor, se goza mejor, aquí en Colobo. Introduce formas de canto que no eran las comunes en aquel entonces. Casi siempre los cantantes, Diablo, los cantantes cubanos, que eran los modelos, esperaban el coro terminara para entonces inspirar. Ismael rompe eso. Ismael rompe cantando contra coro. Eso por un lado. Por otro lado el tono que él tenía. El timbre. El timbre de voz. Era una cuestión muy popular. Ismael bailaba muy bien y sabía de percusión. Miren ahora esta perlita que quedó de un encuentro entre Rubén y Elmaelo. En el año 1977 obtuve mi residencia en los Estados Unidos después de haber estado ilegal por espacio de dos años. La noche anterior a mi viaje yo tenía mucha aprehensión, tenía mucho temor. Y el día antes de la partida Ismael se apareció en la casa con una botellita de vino. Y yo me sorprendí mucho. Una botellita de vino y mucho cariño. Yo me sorprendí mucho. Se sentó, me dijo, no te preocupes, todo va a salir bien. Anda sin miedo. No tenga ningún temor. El nazareno estará contigo, ¿no? Gracias a Dios viajé, obtuve mi tarjeta y hoy estoy aquí conmigo. ¡Qué chévere! Mi tarjeta de vino. Rubén y Elmaelo tienen un amigo en común, Soroló. El restaurante del cual Soroló es propietario ya es un templo a la salsa, al boxeo y por sobre todo a Ismael Maelo Rivera. Lo llevo de visita a esa esquina en el barrio del Chorrillo. Y me grita me espera hasta mañana porque cuando salí dijo... Y Maelo, siempre que me presentó a sus amistades, él nunca dijo, te presento a un amigo de Panamá. Él siempre decía, te presento a mi hermano. Que tenía problemas de drogadicción. Entonces, yo de un comienzo le empecé a hablar del Cristo Negro. Y cuando llegamos a Portobelo, antes de entrar a la iglesia, él se cayó y entró de rodillas. Siempre Ismael se me aparece en revelación, en sueño. Siempre. Cantando algo, pero siempre. Y muchas personas me dicen, Ismael te cuida. A medida que iba pasando la charla, se repetía el nombre del Nazareno. Y quise preguntarle a Rubén por él. ¿Qué relación tenés Rubén con el Nazareno? O sea, ¿eres devoto? Yo en realidad creo que hay una fuerza en el mundo. Yo creo que hay una fuerza del bien. Yo no necesariamente me identifico específico a cosas, pero lo respeto. Yo respeto las creencias y sé que a Ismael le funcionó mucho eso. Y creo que fue muy bueno para Ismael, en términos espirituales. Creo que el bien existe. Y creo que el mal existe. Y creo que hay una lucha entre el bien y el mal, que se manifiesta a través de muchas formas. Soy católico, por nacimiento voy a la iglesia todos los domingos. Porque es el lugar donde tú vas a enfrentar tu mortalidad y tus errores. Y a dar gracias por las cosas que tienes, que creo que es muy importante hacerlo. Pero de creer en la cuestión total, el asunto, yo hasta pido disculpas cuando digo, digo, me disculpa. Pero esto es lo que puedo hacer. Por cómo hablaban de él, merecía la pena visitarlo y entender mucho mejor a los panameños. En Nazareno está en Portobelo, un hermoso pueblito sobre la costa de Panamá. Aprovechando la visita, le pedí algunas cositas personales. En Nazareno me dijo, me cuidará a mis amigos. En la iglesia de San Felipe de Portobelo, este negrito que cargamos con celos. En Nazareno me dijo, me cuidará a mis amigos. En Nazareno me dijo, el negrito lindo me dijo. En Nazareno me dijo, me cuidará a mis amigos. Pa'lante, 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 pa'lante con un elefante. Y no dejes que te tumbe en tu planta. ¡Oye! Ella era una chica plástica. Ya verán más de mi visita a Portobelo. Ahora sigamos conversando con el señor Rubén Blades. Cada cosa que decía era valiosísima. Yo solamente he hecho un solo disco en inglés. Nothing but the truth. Y lo que intenté hacer esa vez era colaborar con escritores de rock. No para hacer un disco que me llevara al mal hablado crossover, que a mí eso nunca me ha interesado. Eso de crossover me parece absurdo. La idea de crossover a mí siempre me molesta porque es como abandonar algo para ir al otro lado. Y digo, no, nos encontramos en el medio. Al que le gusta lo oiga, al que no, que no lo oiga. Y escogí gente como Bob Dylan, Lou Reed, Elvis Costello, tú sabes, Paul Simon. ¿Eso en qué época? Eso fue en el 86, por ahí. Con Dylan me senté y trabajamos y nos inscribimos. Carajo, que terminamos fue hablando de todo menos. Entonces yo tengo una cinta, yo tengo una cinta, que eso fue muy cómico, porque no tenía mueble yo en ese tiempo en Los Ángeles. Y la puse, el cassette lo puse en el borde de la ventana. Yo vivía frente a una avenida muy activa, que es Crescent Heights. Y entonces a Dylan le di una silla que quedaba y yo me senté en una silla y había una silla donde teníamos la cerveza y un guacamole que me hizo la novia. Y puse el cosa en la cinta y lo único que recibía al día siguiente la voz de él, que a veces es muy difícil de entender qué es lo que dice. Y los carros que pasaban por afuera. No salió nada. Y la guitarra un poco. Sé que estarán tan sorprendidos de escuchar a Blades como yo, pero los voy a interrumpir para irnos a una pausa y volver con muchas más perlitas de este encuentro. No se vayan que ya sigue MP3, música para el tercer milenio.